No como por borracha ¿Por qué lloraría? ¿Creíste que si te marchabas? ¿Por qué lloraría? ¿Me tiras? Yo no lloro nada ¿Por qué lloraría? ¿Por qué lloraría, madrina y oranita? ¿Qué te importa si yo tomo? ¿Qué te importa si yo tomo? ¿Por qué lloraría cuando pinta? ¿Por qué lloraría cuando pinta? ¿Qué te importa si yo tomo? ¿Por qué lloraría cuando pinta? ¡Gracias! 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 Vamos, vamos a bailar, agradecidas a las últimas consecuencias Tengo miedo a creerse, tengo miedo a creerse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo a fallar? A ver, si sabes que corremos. A la renuncia, no te tengas miedo. Y siempre, en teoría especial, la voz, la adora. La voz y la calicia, y se va nunca. No tenía miedo a caer, pero no tenía miedo a caer. Bien, no tenía miedo a caer. Cuéntanos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!